...que falleció y él está marcando lo que es nuestra historia, el cambio, la derecha y la izquierda se unieron. Además que fueron muchos hitos también durante su gestión, usted me decía también de dónde viene. No, no, linda. Yo de acá soy de acá, de Conchalí, y ayer me... siete horas en la cola para verlo. ¿Siete horas? Me dio mi homenaje. ¿Pudo entrar al ex-congreso? Sí. No, todo bien, todo bien. ¿Tú siete horas paraditas ya? Sí, siete horas. ¿Y ahora cuántas horas lleva ya acá? No, ya, como media hora. ¿Como media hora? Rápido, sí. Bueno, ya viene llegando, le doy la buena noticia que ya viene llegando para que usted le pueda rendir también su homenaje al expresidente Piñera. Ya las personas lo sienten, saben que está llegando, de hecho se están acercando, incluso Carabineros tiene harta pega acá porque tiene que despejar justamente Vespucio para que pueda hacer el ingreso toda esta comitiva. Entiendo que cambia la escolta también, él viene escoltado por personal del ejército, que los honores allá adentro se los rinde también el ejército, nosotros entramos, ¿no? Ana, viene escoltado por Carabineros, son 14 motoristas de Carabineros y por eso es tan importante que se despeje la ruta para que no ocurra lo mismo que pasó en la Vérgola. Claro, en la Avenida La Paz, donde mucha gente se acercó al féretro y también por supuesto al auto donde viaja Cecilia Morel cuando baja el vidrio cuando ocurre eso, pero es importante despejarlo porque una de las motos se cayó. Sí. Ana. Sí, yo veo esa tarea un poco difícil porque las vallas papales no llegan hasta acá, hasta Vespucio, entonces están los Carabineros, claro, tratando de despejar la vía, pero como no hay vallas papales, yo creo que sí hay hartas probabilidades de que sea un poco más complejo el ingreso y que personas se acerquen o superen los límites. Ahora estoy viendo Carabineros, ya estoy viendo la escolta presidencial, estoy viendo, ya estamos súper, súper cerca. Ay, mira, las personas se movieron, ¿ah? De las personas que están acá, sí, ya se están moviendo, nos estamos moviendo con Carabineros también. Sí, en todo el trayecto además. Vemos la primera motocicleta y ahora sí las personas se están avisando las banderas, agitando, saludando, agitando sus manos también y con los teléfonos en manos mientras Carabineros les pide que por favor subamos un poquito también porque es lo más seguro para poder recibir y poder darle el último adiós. Ahora viene otro CHI. ¡Viva Chile y Piñera también! Sí, muchas personas emocionadas también, yo les decía lo que se sentía, lo que yo percibí, tristeza, pena, pero también consuelo entre las personas que se están uniendo acá en un abrazo, en un recuerdo, en una anécdota incluso, que ya sabemos que el presidente Piñera tenía hartas anécdotas. Mira, detrás de... no, perdón, delante de Fernando Huérquez hay personas incluso en la pasarela allá arriba. Sí, se ha visto durante todo el trayecto. A mi izquierda hay muchísimas personas que están haciendo esta larga fila que, mira, yo te diría, puede estar llegando hasta cerca del salto también porque es muy muy larga la fila y las personas que están adentro también se genera otra suerte de fila al ingreso del parque del recuerdo hasta donde está Nilce Silva, que ya está en la parte donde se puede ubicar oficialmente la prensa. Priscila, ahora sí estoy viendo que están llegando más motos, si me ayudan a decirme más o menos por dónde va, pero muchísima, muchísima gente, sí. Sí, lo que tú estás viendo son los motoristas que se anticipan y comienzan a despejar, claro, la ruta porque hay muchas personas que están en la calle. Lo que tú mencionabas, Ana, que en las pasarelas que están llenas, yo te diría que en todas las pasarelas había gente. Sí, con banderas de chile, con carteles y un buen puñado de personas en cada una de ellas. La verdad es que ha sido bien más. Todo el trayecto en el cual, bueno, excepto evidentemente la autopista, ha estado acompañado por personas. Sí, y al interior del cementerio es donde ya también ahí lo suben nuevamente a una cureña. Exactamente. Tú sabes que, bueno, nada de esto está hecho al azar. Sí. Hay un reglamento que es el reglamento del Servicio de la Comisión de la Fuerza Armada, es técnicamente como se llama el documento, un documento de muchísimas páginas, en donde en uno de sus articulados, o en varios de ellos, está normado todo lo que se realiza en este tipo de situaciones con los honores fúnebres. Y ahí está tan detallado como, por ejemplo, señalar cómo es la formación, en qué momento la formación le rinde honores, da vuelta a la cabeza cuando llega el féretro, la cantidad de salvas que tiene que hacer, es distinto si es un presidente en ejercicio, por ejemplo, ahí son 21 salvas, cuando es un expresidente de la República son 3, los cañones. Todo, 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 todo tan especificado respecto de cómo tienen que ser las descargas, en qué momento, y la cantidad de personal que está allí. No, nada de esto está hecho al azar, todo esto está reglamentado. Sí, son momentos muy simbólicos y nosotros tenemos la oportunidad de ver qué es lo que ha ocurrido en cada hito de este funeral de Estado. Al interior del cementerio general hay muchos amigos, yo me imagino que con una lista muy larga, porque además parte de lo que caracterizaba al expresidente Sebastián Piñera es que tenía muchos amigos cercanos, con quienes pasaba sus vacaciones, con quienes disfrutaba también en sus tiempos libres. Además que organizaba muchas actividades con grupos de la sociedad civil. Por ejemplo, estuve revisando algún material con directores de los colegios bicentenario, que es parte justamente de su legado también, en distintas zonas del país, también en el sur, en Chiloé. Un legado que está en cuestionamiento por alguno. Bueno, evidentemente, y veremos que esta semana si eso continúa o no, o queda hasta aquí. Pero fíjate que ocurrió lo que yo decía más temprano, que es que bajan bastante la velocidad justamente para que las personas puedan aprovechar el momento para la despensa. No vaya a haber un accidente. Además. Con todo eso, recuerdo. Sigue avanzando y es muy probable que Ana María Silva ya lo vea desde la entrada donde tú te encuentras, Ana. Estoy al frente, estoy justo al frente, estoy al lado. Estoy acá al lado. Las personas se están comportando súper bien porque, pese a no tener las vallas papales, todos están guardando una distancia. De hecho, saludan, agitan las banderas, como yo les decía, y muy, muy prudentes, que era la preocupación que nosotros teníamos acá. Ahora sí está ingresando a la rotonda, justamente con la escolta de Carabineros, y ya nosotros también vamos a tratar de acompañarlos hasta la reja. Pero mucha emoción también de las personas acá saludando y dando este último adiós, Priscila. Me voy un poquito más rápido, en un segundo. Sí, mira, la cantidad de personas, porque no alcanzaron todas estas vallas papales para el recorrido, o al menos ahí el resguardo que había que hacer. Al parecer llegó más gente ahí, era que avanzaba. Llegó más gente, pero todos muy respetuosos y no se desbordó, que era parte del temor que teníamos por lo que ocurrió en la pérgola de las flores. Pero ahora, en este momento, hay algún punto, Ana, en el que el traspaso del péretro pasa de la carroza a la cureña, y es ahí cuando lo comienza a escoltar nuevamente, por lo que entiendo, el ejército. Sí, el ejército. Bueno, ahí es donde se produce el último hito. Sí, antes de la ceremonia privada, y ahí va la familia, que además han abierto ventanas, no me imaginábamos que podamos saludar. Pero no sé en qué punto va a ser la ceremonia esta oficial. Vamos a ya ir por este camino, Macarena me autorizó. Ana haciendo la pega, eso es lo que escuchábamos recién, tratando de ingresar ahí con la comitiva. Vamos, ya autorización podemos pasar. Sí, ya ingresé, ya ingresé, yo esto lo había conversado también con las personas de comunicaciones. No veo a Fernando Huérquez, creo que se quedó un poquito más atrás. Sí, ahí se están bajando los nietos. Estamos autorizados por... Nos está mostrando la imagen de los nietos que están bajando también. Allí hay parte de la familia distribuido en distintos vehículos, Ana, y tú nos cuentas... Fernando Huérquez, ahora estoy viendo justamente que se baja su hermana también, estoy... Fernando Huérquez está un poquito más allá, sí se puede acercar, pero se están bajando justo acá los familiares, justo pasó su hermana Magdalena, la que iba con él también en este fatal accidente, se baja y va caminando y las personas también están esperándola un poco más hacia donde está... Justo detrás estoy acá, Fernando. Ahora sí, Fernando Huérquez está de este lado. Y ya, ahora sí estamos como alineados, porque nosotros teníamos la autorización de estar por acá, acá está el hermano también del presidente Piñera, está acá al frente de mí, de hecho no vamos a molestarlos, por supuesto en este momento tan íntimo, solo vamos a relatar. La familia, después de los honores que se le rinde adentro, que recuerden son los cañonazos, después de estos honores, la familia adquiere un momento de intimidad también y por eso es que han sido tan restrictivos o cuidadosos más bien con la prensa, con las cámaras, con las vallas papales también, porque es muy importante que después de estos honores la familia también tenga un momento de intimidad, de privacidad. Y por lo menos acá el hermano del presidente Piñera está observando, me imagino que coordinando las bajadas o está el hijo también, uno de los hijos, lo que pasa es que no alcanzo a ver porque las vans me tapan, pero está su hijo y en la van que viene acá, a mi derecha se baja también su equipo de prensa, sus asesores cercanos, se están bajando ahora de esta van, que son también, bueno, prácticamente de esta misma gran familia, los periodistas que han estado justamente con ellos, sí, acá está el hermano del presidente, Pablo Piñera también, que lo están justamente con los periodistas, con Javier y Nicolás Mesías también, que han estado en todas estas últimas reuniones que han sido claves para poder afinar estos detalles entre Cancillería, entre el gobierno y la familia Piñera también. Mucho movimiento acá, Cecilia Morel se baja, Fernando Huérquez por allá, si no me equivoco, se baja la ex primera dama, hasta la hija también, la saluda, está su hija con el periodista Nicolás Mesías, que yo les decía que eran personas muy cercanas, que han trabajado estrechamente estos últimos días y sin parar también, algunos me decían, Ana María, estoy en piloto automático, porque realmente ha sido muy, muy dura esta situación, se baja la nieta también, en este minuto está Cecilia Morel rodeada también de sus cercanos, las personas que están detrás de la valla, la saludan, y el féretro ahora está saliendo también de esta carroza para hacer el cambio que ustedes mencionaban allá, porque el cambio que se hace justo acá, estamos muy cerca de la primera, de la ex primera dama, la saludan, le dan, sí, nos vamos a alejar un poco porque nos piden que hasta acá sea el enfoque de las cámaras, que guardemos un poco de distancia. Con toda razón. En este momento también tan difícil porque finalmente, claro, están saludando, despidiéndola, está la hermana también del expresidente de los hijos, es el momento en donde ellos también van a ver este cambio, el féretro va bajando ahora, ya lo bajan, yo les decía que aquí cambiaba la escolta, acá es donde empieza el protagonismo también del ejército, porque los honores se los rinde el ejército. Me están diciendo que hasta acá nada más, un poquito más atrás, Fernando, hasta acá nada más, sí. Están tratando de guardar un poco la distancia. Ana, Ana, ahí estamos viendo la imagen. Aquí tengo a uno de sus hijos, Priscila, junto con el hermano también, reciben condolencias, reciben pésame, es un momento bien difícil, Priscila. Sí, es importante mantener esa distancia, ellos ya han sido una familia extremadamente generosa al momento de vivir este dolor en medio de un funeral de Estado. Compartirlo con el país. Compartirlo con el país y también muy preocupados del saludo que han podido realizar los ciudadanos que han esperado tantas horas, incluso se extendió el horario en el ex Congreso Nacional para que más personas pudiesen... ¿Las dos jornadas? Sí, en las dos jornadas pudiesen visitarlo. Ellos con muy pocos momentos íntimos para poder despedir, porque más allá del presidente, para ellos es un padre, es un hermano, un abuelo, un esposo, y la verdad es que es muy importante también respetar este momento. Vemos en pantalla dividida lo que está ocurriendo un poco más al interior, donde ya están llegando, por supuesto, sus familiares, su primo, Andrés Chadwick. Andrés Chadwick, que está Pablo Longueira también. Claro. Parte de sus ministros, Juan José Osa ahí. Andrés Chadwick ha actuado además como enlace con la moneda para toda esta ceremonia. Bueno, Antonio Nicolás. Volviendo un poquito también, un poquito nomás, a las pistas políticas, después de una suerte de automarginación, producto de la acusación constitucional que sufrió durante el gobierno del presidente Piñera, en momentos del estallido social, además. Y él vuelve a la primera línea para asumir este rol de enlace con el gobierno del presidente Gabriel Boric. La acusación que llevó adelante Gabriel Boric, ¿eh? Además. Con la presentación finalmente en el Senado. Ahí estamos viendo a José Piñera, entiendo, ¿no? Parece que está de espalda, sí. De espalda. No alcanzo a determinar si es él. Casi seguro, pero podría no ser, ¿no? Sí, sí es él. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Buen ojo a la distancia. Sí. Bueno, Cristian Monque. Paulina Núñez, que además está esperando Guaguita. Cristóbal Piñera. ¿Para dónde era? No, perdón. Sebastián Piñera, que quizás han cambiado un poquito de ropa, también sacándose un poco el peso de todo el protocolo, ¿no? El día. Estar a lo mejor una instancia un poquito más íntima, más privada. Y ahí se ve el destacamento también del ejército, de las Fuerzas Armadas. Ahí en fondo. Exactamente. Ahí tiene que ser el disparo de las salvas en homenaje al presidente Sebastián Piñera. ¿Al canciller Frank Lavera no lo he visto? Lo vi. ¿Lo vi en algún minuto? Cuando estaba Nielsen, nos estaba despachando, justamente nos estaba relatando lo que estaba pasando adentro. Se dio, no vi la bandera, ni mucho menos. Bueno, es parte de la tradición que sabemos que se va a vivir ahora, pero estaba el canciller como representante y encargado del protocolo por parte del gobierno. Es esa bandera la que retiran. Esa entrega. Efectivamente, comienza a moverse la cureña. Y lo que vamos a presenciar a continuación son esa última ceremonia protocolar, ¿no? En donde, como yo decía, esto está todo reglamentado. Por ejemplo, artículo 226 de este reglamento. Dice, los honores de cañón se realizarán por medio de salvas ejecutadas con piezas de artillería con intervalos de 5 segundos entre cada disparo. Y, bueno, como le explicaba hace un rato, son 3 detonaciones las que corresponde cuando se produce el funeral de un ex presidente de la República. Si fuese un presidente en ejercicio, son 21 salvas las que se disparan. Y así el reglamento detalla todo aquello. Luego también, ya la inhumación de la persona en cuestión que recibe los honores, ya eso es, ni este caso en particular, va a ser de manera privada y no va a haber exceso. Sí, íntimo. Ahí no hay exceso. Por lo tanto, hasta que sea esta ceremonia y la entrega de la bandera es lo que se va a poder apreciar a través de la transmisión. Sí, cuando hablamos de la entrega de la bandera es un acto muy simbólico. Es un honor que a una familia le entreguen la bandera, el estandarte patrio, por lo que hizo por el país. Por lo tanto, eso, claro, lo que... Y además, el cuidado al momento de retirarlo del féretro, el doblez de la bandera al momento de entregárselo, en este caso, al canciller Alberto Fanclaveren, y él va a ser el encargado de entregárselo a la viuda Cecilia Morel. Ese momento es muy, muy significativo. Ahí estamos viendo también cómo llegan otros cercanos. También, por supuesto, la alcaldesa de Providencia, que a él y Matei, muy cercana a él. Y parte de lo que también Sebastián Piñera decía en las últimas entrevistas es que a ella había que cuidarla. Ella lloró mucho el primer día y la verdad es que estaba muy, muy afectada. Y con el paso del tiempo, también gracias al cariño que ha manifestado la ciudadanía, también de alguna forma lo ha ayudado a sobrellevar todo este momento que ha sido tan duro para muchos cercanos. ¿Van a tener que correr porque es tan justista? Sí. José Ramón Valente. José Ramón Valente, en pantalla, economista, ex ministro de Economía. Acá, Gloria Jut, ex ministra. Gloria Jut, también presidenta de Gopoli. Claro, y al momento de conversar con ellos tuvimos la posibilidad de hacerlo en tu día. Y parte de lo que destacaban era, claro, que había sido él siempre muy preocupado después ya de dejar el gabinete. Tienen un chat de gabinete. De Felipe Bulne. Entonces, habitualmente se están compartiendo información. Ahí siguen bajando, yo creo que muy al límite de la hora. Sí, bien al límite. Porque definitivamente ya estaría avanzando la cureña hacia ese punto donde también están las cámaras y va a ser lo último televisado ya con los símbolos que les estamos mencionando para luego ya retirarse solo con su familia, el círculo más íntimo y amigos más cercanos hacia el punto donde se va a realizar el entierro. Estamos dentro de, más o menos, en todo caso, se ha tratado de ajustar los tiempos para cumplir con el cronograma, cosa que no es fácil, ¿no? Debido a todas las circunstancias que ha habido, los imprevistos que se producen igual y las coordinaciones para que todo calce, para que puedan llegar todos sus exministros y colaboradores, por ejemplo, al mismo lugar y pueda desarrollarse la ceremonia como está prevista. Mira, ya está llegando al punto donde está esta carpa dispuesta para esta ceremonia final y lo que decíamos que se veía todo del ejército en esta última etapa de la ceremonia de este funeral de Estado que ha sido determinado también por la autoridad y esa es la toma que yo les decía. Aquí esto es lo que debería proceder entonces, son los tres disparos de salva en honor al expresidente de la República, Sebastián Piñera. Sí, cuando veíamos a sus más cercanos y tuvimos la posibilidad de conversar con ellos decían que él siempre estuvo preocupado, no sé, de la salud de cada uno de ellos y al momento, ahora ya fuera del gobierno, pero cuando pasaban momentos muy críticos por ejemplo con la doctora Paula Daza, con... Gloria Hood, por ejemplo. Claro, Gloria Hood. Muy complicado, la acompañó, por ejemplo, cuando ella tuvo que despedir a su esposo, a su marido y la verdad es que él siempre fue muy, muy preocupado en cómo estaban, que se tomaran el tiempo libre, que disfrutaran con su familia porque cuando los veía muy cansados, pero además siempre destacaron que lo que ellos o la relación que tenían al momento de enfrentarse a una bilateral era de terror. No, intransigente. Sí, examen de grado parecía. Y había que entregarle la minuta antes. Les habían puesto como unos semáforos donde se evaluaba si había cumplido con las metas o no. Ah, claro, por los colores, sí. Que por los colores era un poco el terror y era como examen de grado para cada uno de los ministros. Ahí escuchamos el ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Cuál es el embajador de Dieragallo? Dieragallo, sí. Bueno, Dieragallo es parte de la familia, también. Tiene una relación con Chapo. ¿Qué? Un parentesco... no me acuerdo bien el lazo, pero tiene una relación de parentesco. Los yernos también ahí del expresidente, también están acomodando. Bueno, el ingreso lo hizo con la marcha Dios al séptimo de línea. Sí, todo esto es muy simbólico y ahora en medio de tanta gente, la verdad es que son muchas personas las que llegaron a ese lugar. Nos imaginamos que vamos a escuchar algunas palabras de algunas personas, pero lo más importante y simbólico, como le hemos estado diciendo, es la entrega de la bandera a su viuda Cecilia Morel. El artículo, uno de los artículos de este reglamento al que yo citaba, dice, las tropas rendirán honores en el cementerio con una formación en línea con la cabeza en dirección a la llegada del cortejo. Al acceso, el cortejo presentarán armas y la banda tocará una marcha fúnebre. Acto seguido, la banda entrará y se colocará a la cabeza del cortejo para acompañarla y presentar los honores de rigor. Y que el recorrido se hace con marchas militares a un compás más lento, que es lo que estamos precisamente escuchando, es lo que tú señalabas, ¿no? O sea, que uno conoce, pero que está a otro compás, pero que en las ceremonias fúnebres se hace de manera distinta. Mira qué interesante. He aprendido mucho ya contigo, Ramón. Sí. Ramón, y todo está en ese articulado. Incluso, por ejemplo, me pregunto, el tema de la bandera misma, el doblez, cada detalle puede estar en el artículo. Todo protocolarmente establecido, nada está hecho al azar. Siempre tiene una flexibilidad, me decían, ¿eh? Hoy día conversaba en la mañana en la radio estos aspectos más protocolares con quien fue uno de los jefes de protocolo del presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno, el señor Sinclair. Bien manejaba todo este tipo de situación. Escuchemos, escuchemos. Gracias. Bueno, parte de lo que está sucediendo a esta hora en el Cementerio Parque del Recuerdo, la entonación además de una melodía que va... ¿Qué es eso te iba a decir? Este estricto protocolo es estricto entre comillas, porque puede ser modificado, digamos, en los aspectos que son netamente protocolares y lo significativo que tiene, tiene una reglamentación que tiene que hacerse como se tiene que hacer. Pero deja espacio a otras situaciones que, por ejemplo, la familia pudiese querer. Por ejemplo, en este caso, una entonación de otro tipo musical que no necesariamente son las bandas militares. Entonces, es estricto, sí, es protocolar, sí, está todo reglamentado, sí, pero deja espacio también a los deseos, evidentemente, de la familia. Sí, mira, y qué interesante lo que dices tú, porque ahora estamos hablando de un civil. Yo recuerdo que en el funeral de Alejandro Bernal, el general, fue todo un militar. Hombre, quien pegó lo mejor de sus talentos para hacer de Chile un gran país. Para disponer nuestros corazones y seguir invocando su legado, escucharemos una pieza musical que intenta reflejar parte de quién es. A ver si reconocen esta música, para mí personalmente, lo representa completamente. Con fe, lo imposible soñar, al mar, combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, buscar la verdad sobre el error, luchar por el bien, sin duda temer. Creo que varias veces lo escuché a él diciendo, y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida al final. Gracias. 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 El sueño imposible, la canción que ha sido interpretada, ¿no? Y que escuchábamos en la justificación incluso de algunos de sus... Para finalizar el funeral de estado... ...de sus familiares, por qué se entonaba en esta circunstancia, escuchemos. Dos suboficiales del regimiento escolta presidencial número uno, Granaderos, procederán a plegar la bandera nacional que cubre el féretro. Acto seguido, el comandante del regimiento escolta presidencial, coronel Cristian Chafao Serguerrero se la transfiere al señor ministro de Relaciones Exteriores, canciller Alberto Fanclaver quien se la entregará a la señora Cecilia Morel Montes Este emblema acompañará a la familia Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Los invito a mantener la solemnidad Y al recogimiento Mientras se ejecute el toque de silencio El que será interpretado por un músico militar del regimiento escolta presidencial Y al says sonrugos de silencio Gracias a todos Gracias. Gracias. A nuestro expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, conforme a lo dispuesto en el protocolo nacional en un funeral de Estado. Gracias. De esta manera, solemne, en recogimiento, agradecemos por la vía y el legado de Sebastián Piñera Echenique y damos término al funeral de Estado. Le agradecemos a todos quienes han acompañado a la familia y al presidente y les pedimos ahora que tengamos un respeto, un cariño, para que la familia en forma privada pueda tener una ceremonia de despedida a su esposo, padre, abuelo. Entonces, como amigos, como colaboradores, daremos un aplauso y luego la familia en forma privada podrá despedir a Sebastián Piñera. Culmina entonces de esta manera la transmisión de este funeral de Estado. Luego ya viene el espacio íntimo para la familia en lo que va a ser la inhumación. El protocolo establece que, pese a ello, a ser de carácter privado, de todas maneras hay un acompañamiento con los protocolos que corresponden, pero eso ya es de carácter absolutamente privado. Y un detalle, quien entrega la bandera a la viuda Cecilia Morel es el canciller Alberto Fanclaveren, que también tuvo un acercamiento desde el punto de vista de su rol que jugó en un instante, en un episodio que fue muy importante para la política exterior de Chile. Porque Alberto Fanclaveren era, hay que recordarlo, el agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya para la demanda marítima de Perú, que se resolvió justamente en la administración de Sebastián Piñera y que, todos sabemos que son de distintas tiendas políticas, pero que se tomó una decisión de Estado de que él se mantuviese en esa situación precisamente porque llevaba el caso. Y con los términos que ya sabemos, un fallo que fue bastante favorable a nuestro país. Muy respetuoso, muy protocolar, muy solemne además, cada momento de este funeral de Estado que comienza entonces a terminar y empieza a llegar a su fin y donde ya lo hemos dicho es ahora entonces el espacio más íntimo de la familia Piñera Morel, en este caso para despedir, bueno, a quien fuera presidente de la República, pero también a quien fuera el marido, el abuelo, el padre, y es el momento de que la familia viva su duelo en forma privada. Y hemos sido testigos durante estos tres días de un acto absolutamente republicano y que se llevó a cabo con absoluto respeto, con palabras del presidente Gabriel Boric, de los colaboradores del expresidente Sebastián Piñera, que también van a tener reacciones y que probablemente también sea un punto de inflexión para lo que estamos viviendo en política en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y al regreso volvemos con más.